No habrá una sola cosa que no sea una nube Lo son las catedrales de vasta piedra y bíblicos cristales que el tiempo allanará Lo es la odisea que cambia como el mar Algo hay distinto cada vez que la abrimos El reflejo de tu cara ya es otro en el espejo Y el día es un dudoso laberinto Somos los que se van La numerosa nube que se deshace en el poniente en nuestra imagen Incesantemente la rosa se convierte en otra rosa Eres nube, eres mar, eres olvido Eres también aquello que has perdido Por el aire andan plácidas montañas O cordilleras trágicas de sombra que oscurecen al día Se las nombra nubes Las formas suelen ser extrañas Shakespeare observó una Parecía un dragón Esa nube de una tarde en su palabra resplandece y arde Y la seguimos viendo todavía ¿Qué son las nubes? ¿Una arquitectura del azar? Quizás Dios nos necesita para la ejecución de su infinita obra Y son hilos de la trama oscura Quizás la nube sea no menos vana Que el hombre que la mira en la mañana Subtítulos en Tres Gracias por ver el video. 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 Gracias.